En el video de hoy hay un auto que si el Civic no tuvo el espacio suficiente, para ti creo que te puede interesar, así es. Al lado de mí está el Honda Accord 2020, quédate hasta el final del video para que veas todo el equipamiento que tiene y en qué puede mejorar. Algunos rivales de este Honda Accord es el Toyota Camry, el Mazda 6 y el Ford Fusion. El motor que ofrece la versión del día de hoy es un 1.5 litros turbo que genera 188 caballos de fuerza y 192 libras-pie de torque acoplado a una caja automática CBT. El modelo del día de hoy es la versión Sport, sin embargo la versión Touring, o sea la versión más equipada, tiene un motor 2.0 litros turbo. No entiendo por qué, si se supone que la Sport es la versión deportiva, pero pues la Touring tiene el motor más grande. Pero bueno, continuemos con el video. Los rines en esta versión son de 19 pulgadas en aluminio bitono. En el apartado de tecnología de iluminación, este auto tiene luz diurna LED, faros LED, pero para las luces altas es tecnología halógena. Y si tiene faros de niebla LED. Algo que me sorprendió fue que no tiene luz direccional en los espejos laterales. Y en la parte trasera las luces son LED, excepto reversa y direccional. Así es la llave de este Honda Accord. Tiene apertura por presencia y para cerrar solamente estocando ese sensor. Para prender el carro solo basta con presionar ese botón. El velocímetro se mantiene análogo, mientras que el tacómetro es digital. Es una pantalla de 7 pulgadas y lo puedes configurar como tú quieras. En cuestión de seguridad, el Honda Accord tiene 8 bolsas de aire en todas sus versiones. Pero en una más arriba de este, o sea la versión Tring, la más equipada. Puedes encontrar el sistema Honda Sensing. Que tiene sistema de mitigación de colisión frontal, mantenimiento de carril, en fin. Tiene todo lo necesario para prevenir un accidente. Pero repito, esto solamente lo vas a encontrar en la versión Tring, o sea la más equipada. Y para esta versión que es la Sport Plus, los pedales son de aluminio. El volante está forrado en piel y es multifunciones. Tiene paletes de cambio detrás de él. Y la palanca de velocidades está forrada igualmente en piel. Tiene un botón Sport y un botón Icon para mejorar el consumo de combustible. El freno de mano es electrónico y tiene Brake Hold. El aire acondicionado es automático y de doble zona. En la parte de atrás, encuentro muy buena distancia entre mis piernas y el asiento. El asiento estaba en posición normal y pues realmente es muchísimo el espacio. El espacio en la cajuela no va a ser un problema porque realmente es muy amplia. Sin problema alguno van a caber cuatro maletas grandes y la llanta de refacción está debajo de ese tapete. Increíblemente, no hay ductos de ventilación traseros, solamente lo vas a encontrar en la versión Touring. Eso sí, los asientos son muy cómodos, pero el único problema aquí es que el túnel de transmisión es algo alto, entonces llevar a tres adultos a lo mejor es un poco complicado. Los asientos son eléctricos, el de conductor es de ocho vías, mientras que el de copiloto solamente es de cuatro. Los vidrios delanteros son automáticos, mientras que los de atrás no. La pantalla es de ocho pulgadas, tiene Apple CarPlay, Android Auto y tiene una resolución muy buena. Tiene cámara de reversa con tres ángulos diferentes, pero no ofrece sensores delanteros ni traseros. En la consola central hay un puerto USB y un puerto de 12 volts y termina con un cargador inalámbrico. Y en la guantera central está el otro puerto USB y otro puerto de 12 volts. La luz interior es con focos convencionales. Sí tiene quemacocos, pero yo quisiera que fuera un techo panorámico. Esta versión trae ocho bocinas, pero puedes conseguir un sistema premium de diez bocinas en la versión Touring. Ahorita les voy a dejar un video para que vean qué tal se escucha. La calidad del sonido es buena y la potencia también, aunque he escuchado mejores. Y como ya es costumbre, van mis comentarios finales. ¿En qué puede mejorar este Honda Accord? Bueno, para empezar, no le perdono que no tiene luz direccional en los espejos laterales y que no tiene ductos de ventilación traseros ni un puerto USB. Y por último, que no tiene sensores traseros. Los aspectos buenos es que este auto se siente de buena calidad y que los consumos son buenos te da 11 km por litro. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like y recuerda suscribirte a mi canal para que yo siga haciendo más contenido como este. Soy Diego y esto es Km por Hora y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!